No se escapa de tus manos Nada se escapa de tu amor Si creo saber todo estoy errado Si creo que conduzco mi final Y es que solo en ti está Mi principio y mi final Tu promesa dijo así Lo que termine en otros También lo haré en ti Yo soy el Dios que no conoces Todavía no sabes todo de mí Todo de mí Si hasta hoy te pareció Que es extremo mi amor Eso no es nada Eso no es nada Ni tú Ni nadie Puedes limitarme No es nada No es nada